Te invitamos a vivir una experiencia diferente visitando un lugar que te va a sorprender. Ven al nuevo Parque Estatal El Cuchillo. Disfruta de actividades familiares recreativas con áreas de asadores, alberca y palapas. Y en la playita, descansa y relájate mientras practicas la pesca deportiva. Parque Estatal El Cuchillo. Gobierno de Nuevo León.